Bien, a ver, ¿no? El comentario de los días martes. Nos vamos a centrar un poco en el Ministerio Público. En términos generales, ¿no? Porque hay una que no es tan directamente el caso del Ministerio Público como es finalmente la noticia de la extradición de Alejandro Toledo. Pero obviamente, una vez que se ha traído al Perú, la cosa va a estar en manos del Ministerio Público para ver si es que logra o no una acusación fiscal contundente que vaya finalmente a terminar en una sentencia. Solamente para recordarles un poquito, porque recordemos que el tratado de extradición, históricamente no en el derecho, es un tema de Estado a Estado. Es decir, los ejecutivos, sí, momentáneos en ese país, quien sea ejecutivo, tiene finalmente la última palabra. Por eso es que aquí la Fiscalía pidió la extradición, fue a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo sí, de acuerdo a lo que pide la Fiscalía, la extradición debe pedirse a los Estados Unidos. Pero no bastaba con esa decisión de la Corte Suprema, es decir, del sistema de justicia. Tenía luego que ir al Ejecutivo peruano, al gobierno. Ahí fue que se dio, entiendo, en una sesión de ministros y finalmente se aprueba, porque es el Estado peruano, a través de su Ejecutivo, quien le va a hacer el mismo pedido a los Estados Unidos. Una vez que llega a Estados Unidos, se cumple casi una copia espejo de lo que había ocurrido en el Perú. Pasa primero al control judicial, es decir, la justicia norteamericana analiza el caso. Esto fue todo lo que ha demorado mucho tiempo. Lo conversamos con Mónica y con Pedro, algo de tres, cuatro, hasta cinco años. Pero bueno, el Poder Judicial se demoró. Primero lo mandó a la cárcel, luego le dio una preventiva, arresto, perdón, donde le dio un arresto domiciliario, como ha estado hasta el momento, con el tema del grillete electrónico. Por eso, Alejandro Toledo está monitoreado. Y no se teme cómo es el caso aquí en Perú, que vaya a fugar, que vaya a desaparecer, etcétera. Saben, ti, 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 en todo momento, así como el Google Map, dónde está Alejandro Toledo. Lo que me parece que es el caso de Elian Karp, que la justicia tendría que mosquearse. Porque una vez que venga Alejandro Toledo acá al Perú, Elian Karp no va a venir con él. Elian Karp tampoco creo que se quede en Estados Unidos a esperar la misma suerte que su esposo Alejandro Toledo. Lo más probable, porque ella sí está involucrada y también hay un pedido de extradición por el caso Ecoteva, lo más probable es que cuando vea que su esposo vuelve a Perú con todas las de perder y ser sentenciado, de manera condenatoria, lo más probable es que vaya a Israel y finalmente ahí se proteja, se sienta, digamos, lejos del brazo de la justicia peruana, porque recordemos que a diferencia de Estados Unidos, Israel no tiene un tratado de extradición con nuestro país. Les daba el ejemplo del Ejecutivo, de Estado a Estado, porque hace un tiempo, no me recuerdo exactamente, aquí tengo la fecha, pero hace un tiempo el Poder Judicial, así como la Suprema aquí en el Perú, le dio luz verde para pedir la extradición de Toledo a los Estados Unidos, la justicia norteamericana también dio luz verde y dijo, bueno, aquí se cumplen los requisitos legales de creer que se habría cometido un delito y de que finalmente decidimos que sí, el señor Alejandro Toledo debe volver al Perú para ser enjuiciado. No están diciendo que sea culpable, pero están diciendo que había indicios razonables para que vuelva al Perú y pueda ser finalmente llevado a juicio. Luego viene la parte más importante, que es la que se ha decidido el día de hoy, porque el Poder Judicial con esa decisión pudo haber enviado el caso al Ejecutivo norteamericano, exactamente a la Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado que vendría a ser como la Cancillería, si mal no me equivoco, vendría a ser como la Cancillería en los Estados Unidos, Antony Blinken es el Secretario de Estado, Ministro de Estado si se quiere, ahí se utiliza el término secretario, recordemos es quien ha estado en reuniones en la Unión Europea, en China también justamente tras los últimos sucesos de este tema de espionaje. El Ejecutivo norteamericano, repito, pudo haberle hecho caso o no al sistema de justicia norteamericano, pero el Ejecutivo lo que ha dicho el día de hoy, sí, de acuerdo con la parte, digamos, judicial del sistema de justicia norteamericano, pero además nosotros creemos, porque eso también hay que decirlo, claro, no le va a caer muy bien a mucha gente, pero al mismo tiempo reconoce y dice, bueno, sí, el señor Toledo puede ser enviado a Perú, porque también creemos que el sistema de justicia en el Perú no se va a ensañar, va a haber un debido proceso, hay una separación de poderes, no van a violar los derechos humanos de Alejandro Toledo. Todo ese tipo de análisis lo hace el Ejecutivo norteamericano a través de la Secretaría de Estado y finalmente da el visto bueno para que Alejandro Toledo venga aquí a nuestro país. Repito, una vez que venga acá la pelota va a estar nuevamente en cancha del Ministerio Público. Silvana Carrión, la Procuraduría, ha explicado un poquito cuál es el tema, pero aquí lo importante es que Cancillería, su par de la Secretaría de Estado, se ponga en contacto con los Estados Unidos y finalmente empiecen a ver con también la Interpol, con la policía de allá y con la policía peruana, cómo va a ser el traslado a nuestro país de Alejandro Toledo. Liliana Miquelena es una periodista que yo he seguido hace mucho tiempo cuando empezó todo el caso de Alejandro Toledo en California, con el juez Hickson, ustedes recordarán. Ella, en su cuenta de Twitter, ha compartido información importante, ¿no? Dice, aquel aviso de Estados Unidos sobre la extradición de Alejandro Toledo por causa probable. Ese es el tema, ¿no? Causa probable. No está diciendo que sea culpable, sino dice que hay indicios. Causa probable y que por ello efectivamente debe ser enviado al Perú. Según lo imputado en el Perú, Alejandro Toledo habría cometido colusión y lavado de dinero en la adjudicación de la construcción de la carretera interoceánica. Por eso digo que este es el caso de la interoceánica, pero ustedes recuerden, es el caso de la interoceánica donde se entregan las coimas, algo de 30 millones de dólares. No solamente Odebrecht, sino también Camargo y Correa. Y si mal no recuerdo, empresas peruanas también, pero no me voy a mandar. Sé que Odebrecht y Camargo Correa, con cargo finalmente a confirmarlo. Luego se acumula de alguna manera, no se acumula, porque se ven casos distintos, que también fue un error, pero enhorabuena que Estados Unidos no haya tenido en cuenta ese error y haya permitido la extradición. Pero luego se junta con todo el tema de Coteva, porque recordemos que nosotros conocimos el caso de Coteva antes incluso de saber que esa plata había venido de la coima por la interoceánica de parte de Odebrecht y de Camargo Correa, y de que Joseph Maimann había sido el socio en la coima de Alejandro Toledo. Incluso recordemos que esto lo saque el diario Correo, Aldo Marieta y hace muchísimo tiempo, y claro, en ese momento los defensores de Alejandro Toledo empezaron a elucubrar que se trataba de una campaña contra Alejandro Toledo cuando había tratado de comprar... Oscar Libón fue el periodista, ¿verdad? Ahora creo que está en un portal. Pero bueno, Oscar Libón estaba en ese tiempo, incluso Aldo Marieta y siempre dijo que de Correo lo votaron porque los señores Agois parece que tenían otros arreglos también con las empresas brasileras. Pero la verdad que me dice que eso salió en su momento, y ya luego con la explosión del caso de Odebrecht uno empieza a juntar, digamos, las historias y dice, ah, vino la plata de la coima en tema de Coteva, se quiso lavar para poder justamente comprar todas estas propiedades. Lo que queda claro es que para el caso de Toledo se le dio todos los beneficios a los de Odebrecht que ya conocemos. Camargo Correo no sabemos en qué anda, Camargo Correa, porque nuevamente la fiscalía se esgada políticamente con el tema de que, bueno, yo para agarrar a un político tengo que darle todo, me tengo, ¿no?, que echar, que completamente ceder a los otros corruptos y finalmente darle todo tipo de beneficios. Joseph Mayman ya murió, pero la colaboración eficaz para Joseph Mayman, como muchas otras, en el caso Graña, sobre todo en el caso Odebrecht, etc., ha sido un papelón, una vergüenza absoluta. A Joseph Mayman incluso se le condonaron algo de 12 millones de dólares que habían quedado en la cuenta también del señor Joseph Mayman, a cambio de que Mayman brinde la declaración. Bueno, esperamos que con todos esos regalos, con toda esa, ¿no?, esa levedad para dar tantos beneficios, no hay un tema de economía fiscal, si se quiere, en el sentido de que, oye, no puedes estar regalando tantas colaboraciones y este sentido de impunidad, tienes que hacer también un trabajo de investigación para juzgar y sentenciar a alguien. Bueno, eso no se ha dado en todo el equipo Lava Jato, yo lo he dicho hasta el cansancio, y ahorita voy a hablar más al respecto. Pero bueno, a Joseph Mayman se le tomó su declaración antes de morir, me acuerdo que fueron Israel, le brinda la declaración, y finalmente repito, con eso estará el tema cerrado para que la fiscalía, suponemos, logre una sentencia condenatoria en el caso de Alejandro Toledo después de, ¿no?, tantas tortugas que se le escapan al equipo Lava Jato, porque hasta ahora no ha logrado absolutamente nada. Las tortugas cojas se le escapan a Bela Barba y a Rafael y a José Domingo Pérez, se les escapan. Pero bueno, aquí hay una que finalmente está viniendo al Perú, a ver si es que se hacen esa. Y repito, hay una prueba más del caso Elian Karp, a ver si es que la fiscalía no se duerme en esta, digamos, no, ni siquiera es un triunfo. Es simplemente, estás ganando una parte del tiempo, ya te mandaron a Alejandro Toledo, estás ganando el partido, pero no has ganado todavía, estás lejos del final. El final, como siempre lo dice Luis Pásara, no son los fuegos artificiales de las prisiones preventivas, en este caso el logro de la extradición de Alejandro Toledo al Perú. Aquí los partidos se ganan con sentencias condenatorias. Pero ya vemos que los fiscales Lava Jato, Batman y Robin en su momento, Rafael Bela Barba y José Domingo Pérez, empiezan primero a hacerse las víctimas y luego empiezan a sacar cuerpo, así como yo que me quiero salir del encuadre. Quieren sacar cuerpo Rafael Bela Barba y José Domingo Pérez. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ahí está la noticia. Alejandro Toledo vuelve al Perú. La noticia, solamente para terminar, que dice Liliana Miquelena, dice, hoy 21 de febrero del 2023 el gobierno notificó a la Corte que el Departamento de Estado completó su revisión de la solicitud de extradición. El gobierno norteamericano, el secretario de Estado accedió a esta solicitud y emitió una orden de entrega de Toledo. Toledo ya sabe de esta notificación. A ver si es que alguien se anima también a meterle esa llamada. ¿Se acuerdan de esa llamada que le metieron que él sorprendió? Levanta el teléfono y ahí se hace loco, ¿no? Que no era él después de haber dicho Alejandro Toledo. Y dijo, oh, no, 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 ¿dónde está Alejandro? En fin. Luego dice, el gobierno buscará la prisión preventiva de Toledo para ejecutar su entrega a las autoridades peruanas. Es decir, hay un pedido al juez y el juez tendrá que decir, bueno, sí, le levantamos el tema de este arresto domiciliario y se va a quedar acá en preventiva. Mientras, coordinamos con el Estado peruano, la Cancillería, la Policía, Interpol, para finalmente entregarlo. Estados Unidos presentará mañana 22 una moción ante el Tribunal de Extradición para revocar la fianza de Toledo y devolverlo a la custodia del alguacil. Al volver a la custodia seguramente quedará en una prisión preventiva. Toledo, recuerda Liliana Miquel, en arrestado en julio del 2019, está con arresto domiciliario en Menlo Park con permiso de salida de ocho horas al día de fines del 2020. Ahora, un temita más, dice, su defensa ha indicado que pretende renovar la suspensión de su extradición en el noveno circuito de apelaciones. Vamos a ver si lo logra. Parece mucho más difícil, ¿no? Porque ahora sí hay un pronunciamiento directo del Estado norteamericano. Y el Estado norteamericano está en línea con el Poder Judicial norteamericano. Vamos a definir ese tema. Pero hay que mosquearse, ¿no? Cancillería, yo creo que el Minjust también tiene algo que ver. Y obviamente el Ministerio de Interior. Es decir, toda la pelota ahora en manos del Ejecutivo peruano. Del gobierno peruano. Aquí no juega Procuraduría, Ministerio Público. Ellos empiezan a jugar una vez que Toledo está aquí en el Perú. Y se le dan, ¿no? Si viene acá al Perú, yo creo que afrontaría el caso no en libertad, sino en una prisión preventiva. Si es una prisión preventiva, nuevamente va a ir a llenar el cotarro ahí en Barbadí, donde está Fujimori, Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo. De todo eso se tiene que ir mosqueando el Ministerio de Justicia. En fin.